El Gobierno Regional de Pasco viene gestionando y desembolsando importantes montos económicos de forma descentralizada. En esta ocasión, beneficiando a los hombres y mujeres de la provincia Daniel Alcides Carrión con la construcción de cuatro importantes proyectos de sistema de agua para riego en Llanacocha. Inversión de 549 mil soles. Sistema de agua para riego en la Quebrada Llanachacán y Paracra Distrito de Huachón. Inversión de un millón de soles. Construcción de sistema de riego en la Comunidad de Chinche y Anahuanca. Inversión que supera los 3 millones de soles. Y la ampliación del sistema de riego al Gapa y Clusma del Distrito de Vilcabamba. Para nuestros hermanos que se levantan antes que el sol, quienes convierten la tierra en frutos. Mejores captaciones, canales de ingreso, desarenadores, tanques de carga, rompepresiones, válvulas y tuberías a presión. Con sistemas de riego, construimos calidad de vida. Magíster Pedro Ubaldo Polinar, gobernador regional de Pasco.